Música Música Paraíso, paraíso Repetirme, repetirme Chancho, monte, papa Chancho, monte, papa y la cumbia cholita para vacilar Chancho, monte, papa y la cumbia cholita para vacilar Chancho, monte, papa Chancho, monte, papa y la cumbia cholita para vacilar Chancho, monte, papa y la cumbia cholita para vacilar Dímelo todo, ¿eh? ¿Algo de vuelta? ¡Algo más! Llévala para el lincón Y apriétala ¡Algo más! ¡Algo más! ¡Algo más! ¡Algo más! ¡Algo más!